Tenemos 3,2 más 5,6. Lo primero que debemos hacer es organizar un número debajo del otro, respetando las comas. Perfecto. Ahora realizamos el proceso de la suma. Como están viendo, en el resultado debemos colocar la coma debajo de las demás comas, siempre en la misma posición. Así se realiza una suma. Ahora vamos a escribir ese resultado en letras. Perfecto. 8 and 8 tens. Recuerden siempre, la coma se escribe como AND. Y al final debemos colocar, como les he dicho, el sobrenombre o el apodo o el apellido de la posición del último número. Realizaremos un segundo ejemplo de cómo realizar una suma. Colocamos un número debajo del otro, respetando siempre la posición de la coma. Recuerden, la coma debe estar debajo de la otra coma. Hacemos el proceso de la suma. Y en el resultado pondremos la coma debajo de las demás comas. Este es el resultado. Ahora vamos a realizar el proceso de una multiplicación. Debemos ubicar un número debajo del otro. En este caso, como es multiplicación, la coma no importa. Perfecto. Realizamos el proceso de multiplicación. 2 por 6 me da 12. 2 y llevo 1. 6 por 3, 18. Y una que llevo, 19. 2 por 2, 4. Y 2 por 3 son 6. Hacemos la suma. 2, 9 y 4, 13. 3 y llevo 1. 6 y una 7. Y una que llevo, 8. Perfecto. Ahora, para colocarle la nueva coma en el resultado, contaremos cuántos números hay después de la coma. En este caso, aquí hay uno y aquí hay otro. En total son 2. Entonces, rodaremos la coma en los espacios y tendremos como resultado 8,32. Ahora, a este resultado, lo escribiremos en letras. 8 y 3,200. Eso es todo. Bye, bye. Bye. Bye.